Hola, hola gente Le he pedido muchas veces a Senti Que si pueda aparecer en un video De estos y solamente para que Se suscriban y le den like Chau Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y camina Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de raza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará Sentirás Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Vale más Poder brillar Que solo buscar Ver el sol Música Pintarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Quitarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Que puedes Intentar Querer que se pueda Quitarse la cara Dolores de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Cuando pienses En volver Aquí están Tus amigos Tu lugar Y tu mujer Y te abrazarán Dirán Dirán que el tiempo No pasó Y te amarán Con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Dirigiendo Y adelante Domina el corazón Debes sacar Debes sacar los tormentos De tu corazón De tu corazón Pues el dolor No es eterno Y pronto Saldrá el sol Saldrá el sol Saldrá el sol Porque el tiempo No pasó Y te amarán Con todo el corazón Puede ser que en tu tierra No había donde ir Puede ser que tus sueños No tenían lugar Pero solo en tu cuarto Tú tendrás que admitir Que puede haber pobreza Pero nunca soledad ¡Hey! Quieres sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor No es eterno Y pronto Saldrá el sol Saldrá el sol ¡Hey! Cuando pienses En volver Aquí están tus amigos Tu lugar Y tu mujer Y te abrazarán Dirán Que el tiempo No pasó Y te amarán Con todo el corazón ¡Ay! 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 Te mentiría pues manté de vacaciones A tu mirada, a tus abrazos y a tu olor Te mentiría si te digo que me muero Que ando escuchando una canción de esa de ayer No te equivoques, el amor no me da miedo No te preocupes, lo que me hiciste no me va a doler Te mentiría si te digo que me emociono si te veo No te preocupes, te lo dije porque yo no quiero verte Para qué voy a mentirte si ni siquiera te siento Lo que al principio me causaba se borró Después dentro de mi pensamiento ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enfilado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrar en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca amar Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrar en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca amar Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Mi noticia tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a un lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto, me estás tanto al devedor Un montero abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol en pan al frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Hacia el pelo tu regreso a la tierra del olvido Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Más tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero 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 Me hablé de ti, me hablé de ti, me hablé de ti, me hablé de ti, ay, 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 pídeme la luna y te la bajo, pídeme un tesoro y te lo traigo, pídeme que me sumerje en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio, pídeme que te deje mi vida, pídeme que muera entre tus brazos, pídeme que sea yo tu aire y al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo. Y pídeme que seas loco por tu amor, y pídeme que seas siempre en posesión, y pídeme que seas fuego abrazador, que te enamore día a día y que te llene de pasión, Y pídeme que yo te quiera sin pudor, y pídeme que yo te envíe sin temor, y pídeme que a tu estrella te la doy, yo te regalo el firmamento por una noche de un sol. Pídeme que sea poesía, pídeme que sea poesía, pídeme hasta el centro de la tierra, y yo aunque me queme las manos, te lo daría si quisieras. Pídeme que sea poesía, pídeme que sea poesía, pídeme una copia de mi ser, pídeme la llave de mi cuerpo, pídeme el misterio inexplicable, de no poder estar sin ti, y ni siquiera haya un instante. Pídeme que sea poesía, pídeme que sea poesía, pídeme la llave de mi ser, y pídeme la llave de laηza, pídeme la llave de mi ser, que te llene de pasión, y pídeme que yo te quiera sin pudor, y pídeme que yo te envíe sin temor, Y pídeme que la estrella y el amor te regalo el firmamento por una noche de tu sol Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas a atardeció Y ya se va la claridad de mi cabaña, no siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto de mi vida ¡Fui! ¡Fui! Música Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el miedo Música A mi me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mi me da pena contigo No te traes noches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tienes un sueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar Tal vez se nos fue el amor Con la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastiga Será la suerte quien decir Si me mejoro o me domine Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente con tu tinta Oh, te digo mi amor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tiene un precio Yo solo quiero pegarle en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Aprenate que nos llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Hijo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegarle en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegarle en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Chiquilla vine a verte Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvide Que no valgo la pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Tus papás solo se quejan Estar junto no nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo daría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo, chiquilla Te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de ti Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Ni el nuevo colegio, ni los nuevos compañeros Ni el idioma a ti te hace feliz Tus papás no lo pensaron Esta ausencia te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo daría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo, chiquilla Te espero Sin ti yo me muero Dime qué tengo que hacer Para que tú me quieras Dime si te cambio el invierno Por la primavera Si así lo deseas Yo soy capaz de ir al cielo Y bajarte una estrella Ay, si no te bajo el sol Es porque el sol que va Dime qué tengo que hacer Para conquistar tu amor Pero dime qué tengo que hacer Para conquistar tu amor Dime qué tengo que hacer Para conquistar tu amor Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón Se buscaría el mar, pasaría una noche en un volcán, sembraría paz en el infierno Dime qué tengo que hacer para que tú me quieras Dime que en cambio el infierno por la primavera, si así lo deseas Yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella Ay, si no te bajo el sol es porque el sol que es mal Vas a ser mi dulce niña Ya la vez estoy, tan loco por ti, cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy, siempre detrás de ti, para ver si tú al fin me fijas y me rompo tu camino para que tú estés conmigo Me lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasarle el día Yo sé que eres tú, la niña, la que me tiene mal, con la que quiero estar Y todo lo que pido, si quieres ser atrevido, es que tú vengas conmigo, por favor eso te di Pero verte así, te acerquita de mí, para poder decir lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niña, tú me fascina Por tu sonrisa, por tu mirada Quiero que me des un beso, ser el centro en tu mirada Y que todos tus te quieras se me claven como espadas Quiero que sueñes conmigo, que me prestes tu cariño Que nunca me des olvido, que por mi sean tu suspiro Si sabes que tu me quieres, que noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Si sabes que tu me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al juego de una cambera Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regazo Quiero que me des un beso, que me hagas subir al cielo Tan ardiente en el reflejo del volcán de mis deseos Quiero que me des un beso, apasionado y muy risueño Silencio soy cariñoso y que me hagas subir al cielo Si sabes que tu me quieres, que noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Si sabes que tu me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al juego de una cambera Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regazo Bésame, abrázame Bésame, abrázame Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabrás de que te perderás Si no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Hoy tengo una cita ciega No sé qué me está esperando Qué tal estará la vieja Mejor me voy preparando Hoy tengo una cita ciega No sé a qué hora volveré Temprano antes que amanezca Y ojalá que me vaya bien Ale ole lele Ale ole lela Ale ole Ale ole Tengo una cita por la tarde Hoy trabajo todo el día Sé que no llego temprano, no me esperes vida mía Yo me voy con mis amigos, no te afanes, ve tranquila Que esta noche me celebran en un bar la despedida Ay corazón que lo disfrute, estaré pensando en ti Llamaré de vez en cuando para que pienses en mí Dame un beso negra vela, que empecé a contar las horas Los minutos que hacen falta para el día de la boda Si supieras lo que hago para ganarme la vida Para pagar mis estudios tendré de nuevo una cita Hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando Hoy tengo una cita ciega, no sé a qué hora volveré Temprano antes que amanezca y ojalá me vaya bien ¡Mirad! 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 Mira, lo que tengo es para ti Tengo muchas ganas de besarte y abrazarte Juego un poquito de tu parte Dame, dame, dame de eso mami que tú amé Te devuelvo loco si no vienes Tengo deseos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo un abrazo para cubicarte del frío Dame tu permiso, quiero ser más que amigo Tengo mil razones para no dejarte de amar Tengo una casita junto a la orilla del río Y un lecho de flores para que tú puedas soñar Tengo la esperanza de que vengas conmigo Pa' que cures este corazón malherido Ay, como quisiera ser la luz de tu mirar Tengo para darte todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores versos Te doy más que eso toda mi verdad Mis ganas de amar Tengo un puñado de promesas para darte Y un presentimiento que se apodera de mí Que será por siempre tú mi fiel compañera La que está conmigo en las malas y buenas Pa' hacerte feliz yo solo necesito un sí Tengo para darte todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores versos Te doy más que eso toda mi verdad Mis ganas de amar Ay, 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 ay Ganas que me dan Que seas mía ya La luz blanca de mi mente Se vuelve color al verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte y es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque En vida en nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Tú me hablas con tu boca Me enamora Tú me desastresado Me enamora Que vení a ser tu alma soñadora Esperamos a ver mis ojos Sentir mi vida no tiene sentido Sentir mi vida es como un remolino Las cenizas que se van Volando con el viento Hoy Música Quiero ser si te merezco, solo sé que aún deseo, quiere desglosar mi vida Y en los días venideros, le ven muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días, quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan, hoy sé a ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me dores hasta el cielo, me enamora, que me dice a tu alma soñadora Esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un premolino, de cerizas que se van Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me dores hasta el cielo, me enamora, que me dice a tu alma soñadora Es la risa de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino Y se rizas que se va Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo penas no sigo Amarte como te hago para que es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Sabes que tienes en tus manos el poder que tu hermosura te da Que para mí no existe noche alguna ni su luna Si en mi día niña mía no estás Que para amarte no hace falta tiempo, espacio, ni hora, ni lugar O si prefieres un lugar secreto para amarte en la ciudad Sabes que el mundo se me mueve como un caucho si me miras nomás Que adherido a ti yo voy, no tengo esquemas, dilemas, ni problemas Simplemente soy Te percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Será ese toque de mi misterio que fue dejada Parte de ti más tu aliento y siento No sé qué, no sé cuándo, no sé dónde Y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo penas consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Sabes que el mundo se me mueve como un caucho si me miras nomás Que adherido a ti yo voy, no tengo esquemas, dilemas, ni problemas Simplemente soy Te percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Será ese toque de mi misterio que fue dejada Parte de ti más tu aliento y siento No sé qué, no sé cuándo, no sé dónde Y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo penas consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Así como llegas te vas, bombón, bonita hora que te da por llorar Llorarte esto, llorarte dolor, dolores vienen y van pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegar hasta ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, soltame las riendas De aquí me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón Y el teléfono, el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón 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 Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Dale niña Ay, mujer, qué buena tú te ves Tu forma me alucina Y yo sé Bopita de una diva 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 Bopita de una diva Tú quieres lo que quiero Me prendes como el fuego Tú quieres lo que quiero Me prendes como el fuego Mira, yo quiero atrapar tu corazón Entre mis manos Aunque me digan que tan solo soy tu esclavo Quiero quedarme contigo atornillado Bailando regato a la noche no me canso Quiero atrapar tu corazón entre mis manos Aunque me digan que tan solo soy tu esclavo Quiero quedarme contigo atornillado Bailando regato a la noche no me canso No, 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 no No, 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 no Todos me dicen que he cambiado Desde que te conocí Es que el sabor se mete por los coros dentro de mí Mira, no le hagas caso a los amigos Me lo repites siempre al oído Y yo les grito Desde aquí Solo me quedo contigo Quiero atrapar tu corazón entre mis manos Aunque me digan que tan solo soy tu esclavo Quiero quedarme contigo atornillado Bailando regato a la noche no me canso Quiero atrapar tu corazón entre mis manos Aunque me digan que tan solo soy tu esclavo Quiero quedarme contigo atornillado Bailando regato a la noche no me canso No, 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 no Bailando regato a la noche no me canso No, no, no No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado Encontré felicidad No, 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 no No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No, 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 no No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un babarán Ni un fantero Ni contestar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás sé que no puedo continuar Porque la vida es pura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Que yo no sé vivir Cuando tú no estás Que yo no me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca No hay alegría ni bailoteo No hay motivo para ir salvo a mi hijo Y si la vida es oscura Tú no estás aquí Cuando tú no estás Es que la vida es oscura Y no sé vivir Cuando tú no estás Cuando tú no estás Ay, dime qué quieres de mí Que mi corazón va a estar ya No sé, yo no hiciste Pero mi amor me lo quiere final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo tu amor Déjame vivir en tu piel Ay, dime qué quieres de mí Que mi corazón va a estallar No sé qué me hiciste Pero mi amor ya no tiene final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo tu amor Dejame vivir en tu piel Ay, cada vez que tú me miras Me pierdo en tu corazón Me pierdo en tu sonrisa Y mi corazón se muere Ay, por darte un poco más Tenerte aquí a mi lado Un sueño dibujado con tu piel Y te regalar el amanecer Besarte en mi vida Y así vivir mil fantasías Eres la dueña de mi corazón Tú eres la niña Que me enloquece y me domina Ya tienes todo y todo mi amor Ay, dime qué quieres de mí Que mi corazón va a estallar No sé qué me hiciste Pero mi amor ya no tiene final Quédate conmigo esta vez Y que muera el atardecer Susúrrame todo tu amor Déjame vivir en tu piel Ay, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow ¡Estoy guapa acá! Wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow Wow, wow, wow